Tiene un montón de premios y bueno, en el búho recrean las variedades tradicionales de la cerveza inglesa y para lograr esto pues tienen especial cuidado con la selección de ingredientes para su elaboración asegurándose que sean 100% naturales y de primerísima calidad. Para eso es importante, que una cerveza tenga productos de calidad, de alta calidad, lógicamente será una cerveza mejor. Exacto. Me gustaría destacar su Indian Pale Ale, que es de un marcado color rojizo y la intensidad de los aromas y en sabores distinguen pues esta cerveza y la hacen peculiar. Los aromas a lúpulo prevalecen en la nariz mientras que un intenso amargor y un fuerte carácter a malta se resaltan en la boca, seguidos de una cálida sensación debido a su alta graduación alcohólica. El aporte frutado-levadura queda algo mitigado por el fuerte amargor y es ideal como aperitivo. Son 6,2 grados. O sea, si queréis probar una buena cerveza artesana argentina, pues aquí tenéis el búho, con esta Indian Pale Ale que has dicho tú. Exacto. Luego también tenemos a Oscar, que es Oscar Cerveza Artesanal. Es 100% artesana, elaborada con materia prima excelente de calidad, sin aditivos ni conservantes, respetando los tiempos tradicionales, pues como decimos, de calidad. El nombre viene del nombre germánico Ansgar, que es formado por la unión de Ans, que hace referencia a un dios germánico, y Garry, que significa lanza, por tanto significa la lanza de dios o el que lleva la lanza de dios, haciendo referencia a la imbatibilidad del guerrero por estar al lado de su dios, ¿no? Y sí que vean que el lobo sale la lanza y sale un hombre barbudo con gafas. Hacen la cosa muy... he visto un vídeo de ellos que ha estado bastante bien. Exacto, no vamos a explicar el estilo de cerveza en esta, y os vamos a recomendar que vayáis a su página web o a YouTube y pongáis Oscar Cerveza Artesanal y veáis allí el vídeo. Oscar con K, O-S-K-A-R. Oscar, ¿vale? Y para terminar, tenemos a la cerveza Antares, que es una cerveza artesanal de Argentina, que se elabora en la ciudad de Mar de Plata desde el año 1998, o sea que ya hace años. Antares es una cerveza artesanal que se hace con... bueno, tiene siete variedades, siguiendo recetas europeas. No solamente se encuentra en el mercado argentino, sino que ya exporta, ¿vale? Ah, ¿exporta también? Sí. ¿Sabemos los países que exporta o...? Brasil, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Suecia. Vale, está bien. Y vende poco más de 20.000 botellas por año al extranjero. Ok. Algunas de las variedades las hace en barrica y llega a 8 grados de alcohol. Las barricas es algo que hacen muchas cerveceras últimamente y os estuve hablando el otro día con los de La Calavera, ¿te acuerdas? Sí. Nos dijeron que querían potenciar mucho las cervezas de barrica. Sí, sí. Y es algo interesante. Y Antares produce 50.000 litros de cerveza al mes. Toma. Su cerveza, sí, por excelencia, sería la Barley Wine. Vale. Que es de 10 grados, ¿vale? Y, bueno, tiene muy buenas valoraciones en la red, ¿no? Bueno, nos pareció interesante. Como también nos parece interesante destacar una cervecera más pequeña, que es cervecería Dantes. Bueno, nuestro amigo Marcos es, bueno, un buen productor de cerveza artesana. Ya os digo, es una cervecera un poco más pequeña, pero el tiempo... No dejan de hacer las cosas bien. Exacto. No dejan de hacer las cosas bien. Le ponen mucha pasión, mucho amor, mucho respeto a la cerveza artesana. Productos de calidad, que eso es importante. Productos de calidad. Entonces, también podéis seguirlo en Facebook, en Dantes Cervecería. Y, bueno, bueno, es un placer para nosotros poder hablar de él, ¿no? Y más adelante sabréis por qué. Porque nos va a hacer algún curso que otro para nuestra intranet. Y ahora sí que vamos a pasar con los locales. El caso Emprende. Bueno, primero los locales y luego el caso Emprende. Ya te querías adelantar, ¿eh? Te querías adelantar a la situación, ¿eh? Pues no, vamos primero a tomar la cervecita y luego ya hablar del caso Emprende, ¿vale? Perfecto. ¿Y dónde tomas cervecita buena y fresquita en Argentina? Pues en estos tres locales. El primero sería YAUS, que es I-G-A-U-S-S, club, ¿vale? Vale. Es un local muy chulo, muy... pues para gente joven, para poner música y demás. Sí, está en Buenos Aires. ¿De qué ibas a decir? Y me han gustado mucho los postres de este lugar. ¿Sí? ¿Te han gustado los postres? Los postres me gustaron mucho. Y los puedes maridar con buena cerveza. Sí. Con la cerveza artesana. Es un sitio donde ofrecen, pues, muchas tipos de cerveza, ¿eh? Exacto. Artesana. Un astaut con un gofre de chocolate. Pues siempre queda bien. Con nata. Que a mí la nata me vuelve loco. Pues sí. Sí. Ahora, ¿por qué no lo veis? Pero se está cayendo aquí la salivilla de ganas de comer, ¿eh? Hombre, pues no te diré que no. No, no. A mí me ha gustado mucho el local y os lo recomiendo. Sí. Y luego también tenemos a Antares, Las Cañitas, de Buenos Aires. Sí. Este es un local ya un poco más clásico, ¿eh? No es tan juvenil como el otro. Oye, las patatas aquí están muy buenas, ¿eh? Sí. Porque les tiraban así como una salsita ahí con tomate así. Bueno. Se me está haciendo mi vida ahora la boca agua, ¿eh? Sí. Y muchos tiradores de cerveza. Muchos tiradores de cerveza. Es un local, pues, donde tomar cerveza artesana, pues, tranquilos, con buen ambiente, ¿eh? Ideal, pues, para llevar a tu pareja o a... ¿Y dónde podemos encontrar este local, hermano? Está también en Buenos Aires, en la calle Arevalo. Vale. Genial. Y bueno, recomendamos el sitio. Es un sitio súper chulo, ¿eh? Sí. Y finalmente, pues... Aquí sí que yo me volví loco. Te volviste loco, ¿no? Sí. Nos vamos al Green Crow, ¿vale? ¿Y dónde está este, hermano? Pues, este está en Buenos Aires también, pero la calle en México. El 345. Es un local así como muy ambientado, pues, a un pub irlandés, ¿no? Sí. Y bueno, las paredes también están pintadas, o sea, tienen como muchos mapas que explican, pues, bueno, mapas que dan a entender, pues, cosas que han pasado en Green Crow, ¿no? Que es el local. Es muy chulo, es muy ambiente juvenil, está siempre cargado de gente de entre 20 y 25 años. Sí. O un poquito más. Y mola porque tú entras al local y al final de todo tienes la barra, ¿vale? Y el sitio es como una pequeña... un pequeño... Como un pequeño túnel. Sí. Una cuevecita allí en medio, iluminado y donde se ve la barra, ¿vale? Lo demás es así con luz muy apagada y demás. Sí, muy tenue. Sí. Pero justo la parte de la barra tiene bastante luz para que veas que allí puedes recoger tu cerveza artesana, ¿no? Exacto. Y, bueno, a mí no me pareció muy interesante el lugar por eso que te decía, porque todo lo que había era gente joven, gente, pues, de nuestra edad y habían unas hamburguesas, Alfred. Sí. Unas hamburguesas que te vuelves loco. Sí, sí, sí. Además con las patatas estas así deluxe, ¿qué? Sí, sí, pero vamos, o sea, es que aquí nos catimaban en carne, ¿no? No, no, no. O sea, te ponían carne para dar y regalar. Era una hamburguesa que acababas lleno con esa hamburguesa, ¿eh? Y, bueno, pues eso. Os recomendamos estos tres sitios. Esperemos que os haya gustado el viaje por Argentina. Sí. Y a nosotros nos ha gustado mucho y seguro que volveremos. Así que, bueno, pues os dejamos ahora con el caso Emprende y hasta aquí el viaje a Argentina. Pues, bueno, el caso Emprende de esta semana es un caso Emprende, pues, que os va a dejar boca abiertos a todos, ¿eh? Y es cosmética con cerveza. Pues, toma. Yo creo que me voy a comprar esto. Sí. Porque es un acabado natural, mate. Bueno, perdona. Antes de nada, decir que lo hacen los chicos de Brew Drawing, ¿vale? Vale. Y, bueno, los etiquetaremos en Facebook para que los podáis... Sí, sí, sí. Y en Instagram para que los podáis encontrar, ¿no? Exacto. Acerca de la Pale Ale Clay. Que es así como se llama la crema. La crema. Pues, es un acabado mate natural, suspensión flexible, no se endurece ni se seca, basado en agua, se elimina fácilmente y sin residuos ni escamas. Hecho con los mejores ingredientes de elaboración de cerveza, lúpulo, ¿qué te propone el lúpulo? Pues, si es antioxidante y tiene vitaminas. Luego la cebada, que es vitaminas, hierro y cobre. Y la levadura, que es biotina, proteína y aminoácidos esenciales. Entonces, ¿qué beneficios te produce Brew Drawing? Pues, te produce brillo natural, reduce la caspa, nutre los folículos capilares, promueve y estimula el crecimiento del cabello, reduce la pérdida de cabello y espesa el cabello y, finalmente, hidrata folículos capilares, como ya hemos dicho antes también. Qué guay, o sea, que es para el pelo. Exacto. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Podéis verlo en nuestro Instagram, que lo colgaremos, bueno, Alfred lo colgará. Sí, y el coste son 22 dólares el producto. Sale bien de precio. Y, bueno, si encima te lo hace con cerveza y con ingredientes como lúpulo, la cebada y la levadura, que pues aportan todo lo que hemos dicho, pues creo que es un buen producto, ¿no? Exacto. Y a la par de novedoso también. Así es, Alfred, yo lo recomiendo, lo tenemos que probar, pero yo recomiendo la experiencia, ¿no?, de ponerte algo que está hecho con cerveza, porque es cerveza. Mola. Y, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado un poco de Argentina, su historia muy chula, como has podido tú explicarnos. Hemos hablado también de los locales, las cerveceras y, como último, pues la crema esta interesante, ¿no? Exacto. Recordaros que tenéis los links para votar en la lista de las top 25. Muy bien. Y de que, en breves, el especial Halloween. Toma, el especial Halloween, ¿eh? La semana que viene ya se acerca. Sí, sí, semana que viene, ya estamos ahí, ¿eh? Ah, y, bueno, justo coincidirá con hoy, entonces no hablaremos de país. Exacto. Haremos el especial Halloween. Tendremos el especial Halloween. Exacto. Y ya la semana que viene, o sea, la semana siguiente del especial Halloween. Ya tengo los billetes comprados, ¿eh? Ah, ¿sí? Bueno, te han salido más baratos, ¿no? Sí, bastante, ¿eh? Pues guay. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Sí, hasta aquí el programa de hoy. Y recordad que, con cerveza, no hay tristeza. Un abrazo, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no? Por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. Amén.